Parashah, porción de la semana número 51, Nitzabim, en pie o parados, y se encuentran de Barim, Deutronomio 29.9 al 30.20, y dice así, Por lo tanto, cumplan los términos de este pacto y póngalos en práctica, para que les vaya bien en todo lo que hagan. Hoy están reunidos todos ustedes delante del Señor su Dios, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres y los extranjeros que viven entre ustedes, desde el leñador hasta el aguador, para comprometerse bajo juramento en el pacto que el Señor su Dios hace hoy con ustedes. Hoy queda establecido que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, como ya se lo había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Pero no solo con ustedes hace el Señor este pacto y este juramento, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros delante de Él. Ustedes saben muy bien cómo hemos vivido en Egipto y de qué manera hemos tenido que pasar por las naciones que hemos encontrado en nuestro camino, donde hemos visto los falsos dioses y los despreciables ídolos de madera, piedra, plata y oro que esa gente adora. Que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni familia, ni tribu, que abandone hoy al Señor nuestro Dios para adorar a los dioses de esas naciones. Que ninguno de ustedes sea como una planta de raíz amarga y venenosa. Si después de haber escuchado los términos de este juramento, alguno de ustedes se cree demasiado bueno y piensa, todo me va a salir bien, aunque haga yo lo que me dé la gana, Él será la causa de la ruina de todos. El Señor no va a estar dispuesto a perdonarlo, sino que descargará su ira y su indignación sobre ese hombre. Y caerán sobre él todas las maldiciones anunciadas en este libro, y el Señor borrará de la tierra su descendencia. El Señor apartará de todas las tribus de Israel a ese hombre y lo hará caer en desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto que está escrito en este libro de la ley. La generación futura, los descendientes de ustedes que han de venir después, así como los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre la tierra. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esa tierra, ni nada podrá producir, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Entonces todo el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor con ese país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendir culto, a inclinarse ante otros dioses que no conocían, ni nunca les dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra, e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y los arrojó de su país con ira, furor y gran indignación, echándolos a otros países como está sucediendo ahora. Hay cosas que no sabemos, estas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. Capítulo 30 Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón, y con toda su alma, ustedes y los hijos de ustedes, como yo se los ordeno ahora, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. Los reunirá otra vez de entre los países donde antes los arrojó, y aunque los desterrados de ustedes estén esparcidos por los lugares más lejanos del mundo, de allá los hará venir el Señor su Dios, y hasta allá irá a buscarlos. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y les dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca del pacto en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. El Señor su Dios hará caer todas estas maldiciones sobre los enemigos de ustedes, y sobre los que los persiguen con odio. Y ustedes se volverán al Señor y lo obedecerán, y pondrán en práctica todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en hacerlo a los antepasados de ustedes. Si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes escritos en este libro de la ley, y se vuelven a él con todo su corazón y con toda su alma. Este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿Quién podrá subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y lo pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado, y la muerte y el mal por otro lado. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en ese mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En ese día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de lo que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedezcanlo y seanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró darles a Abraham, Isaac y a Jacob, antepasados de ustedes. Hasta aquí termina la porción de esta semana número 51. Gracias.